Quiero preguntarles, en términos reales, concretamente a Xochitl preguntarle, ¿cree usted que le está haciendo bien a su candidatura a esta postulación que PRIMPAN y PRD no se pongan todavía de acuerdo en la designación de los candidatos en los, fundamentalmente en los nueve gobiernos que estarán en juego el año que entra, considerando que ni siquiera en la Ciudad de México? Todo esto no está mandando una imagen de que ustedes traen un desorden al interior afectando directamente su candidatura, cuando Morena ya tiene definidos. Mira, yo tengo otras cosas más importantes que pensar en mí. Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que sucedió en esta conferencia de prensa de esta bola de pandilleros de la oposición. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que sucedió en esta conferencia de prensa, que te vas a sorprender y no vas a creer lo que sucedió. Esta valiente reportera pone a sudar a los priistas y a los paniaguados, a Marco Cortés y a Lito Moreno, que le tuvieron que soplar a su candidata Xochitl Galvez, porque no esperaban esta bola de pandilleros, que es lo que le preguntó esta valiente reportera a Xochitl Galvez. Pues vamos amigos rápidamente a ver cómo esta valiente reportera para en seco a esta bola de pandilleros y deja muda a la paniaguada Xochitl Galvez. Vamos amigos rápidamente con la información. Hola, buenas tardes senadores, dirigentes, senadoras y candidata, ya prácticamente precandidata. Quiero preguntarles, en términos reales, concretamente a Xochitl preguntarle, ¿cree usted que le está haciendo bien a su candidatura a esta postulación que PRI-PAN y PRD no se pongan todavía de acuerdo en la designación de los candidatos, fundamentalmente en los nueve gobiernos que estarán en juego el año que entra, considerando que ni siquiera en la Ciudad de México en la mañana hay un evento al que está invitado, Tabuada, no va a chazar o se registra? O sea, todo esto no está mandando una imagen de que ustedes traen un desorden al interior, afectando directamente su candidatura. Cuando Morena ya tiene definidos... Miren ahí amigos, ahí le están... Cuando Morena ya tiene definidos y prácticamente... Ahí amigos, ahí están soplándole a Xochitl Galvez que responder, porque tremendo, valiente reportera pone a sudar a la paneaguada, a todas estas traidores al pueblo de México. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir escuchando. ...conforme el Ejecutivo había adelantado que iba a suceder en unidad, etcétera, sin broncas, y ustedes están todavía peleando, no le están dando terreno a favor a la candidatura de Claudia Sheinbaum y a los nueve gobiernos locales que estarán en juego. Eso por un lado para Xochitl, me gustaría también que los dirigentes nos dijeran si están dispuestos o no a ponerse de acuerdo, sobre todo en la Ciudad de México, que es tan visible y que el pleito parece que está bueno. Y también preguntarles en este asunto de la alianza, bueno, pues ustedes hablan de un gobierno de coalición, pero lo más difícil finalmente es repartirse el pastel. Estamos viendo que ni en la designación de las candidaturas lo están logrando. ¿No sería bueno que empezaran por reglas justamente desde el principio, que todos cumplan y que no hubiera esta imagen de que hay una rebatinga ahí dentro? Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar mi opinión y si alguno de los presidentes de los partidos quieren complementarla, bienvenida. A mí me parece que allí enfrente hay dedazo, allá se impone, se simula con encuestas, y nosotros estamos construyendo acuerdos donde escuchamos a los interesados. En este caso, en la Ciudad de México hay tres personas que tienen todo el derecho de levantar la mano, hay un procedimiento que se ha definido. Si se llegara un acuerdo antes, pues se construye el acuerdo, pero yo estuve con los presidentes el pasado, ¿qué día estuvimos? Lunes. Los tres presidentes estuvimos platicando, estuvimos revisando, y ten la certeza que estamos dentro de los tiempos establecidos para la ley. Por eso estamos en la etapa de pre-campañas, porque es cuando se definen. Lo que pasa es que allá no se define, allá se decide. Y aquí sí se define y aquí sí se consensa. Entonces, yo estoy convencida que vamos a construir un acuerdo, vamos a salir unidos. Ahí hay una falsa unidad, una falsa unidad. ¿Por qué? Pues porque o te disciplinas o te disciplinan. Y aquí no, aquí escuchamos. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Y dos, yo soy la más convencida de los gobiernos de coalición. A mí me parece que debemos determinar con gobiernos de ocurrencia, autoritarios, donde tenemos que transitar a gente 100% capaz, 100% honesta, 100% trabajadora, pero sobre todo a que los ciudadanos sean parte de este gobierno. Y en esta iniciativa se visualizan consejos consultivos en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de agua, donde en mi caso, hoy no puedo decirlo, pero quien va a estar ahí, seguramente, una tercera persona, va a escuchar a los ciudadanos y va a conducir al país con ética, pero sobre todo con rumbo y no con ocurrencias. Gracias. ¿Usted considera, usted rechaza que esta indefinición le pegue a su candidatura negativamente? Estamos caminando en distintos autopistas, ¿no?, diría yo. Hay estados donde ya tenemos una definición clara, como ayer que estuve en Guanajuato, vi un PRI, PAN, PRDs unidos, están decidiendo las candidaturas locales. Obviamente, pues hay espacios donde hay muchos aspirantes, como es el caso de la Ciudad de México. Qué bueno que tengamos tanta gente valiosa, capaz, pero ten la certeza que vamos a darle su espacio a cada uno y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Tampoco les impacta que Samuel García se postulado por EMC después del intento que hicieron para que EMC se sumara al bloque opositor en términos reales? Porque finalmente es oposición y ustedes son oposición. ¿Divide el voto de la oposición? Pues mira, yo tengo otras cosas más importantes que pensar en él. ¡Ajá, eso! ¿Los dirigentes no me van a regalar opinión sobre los dos temas? ¿Algo más? No, pues. La siguiente pregunta es de Araceli Rivera, del Financiero Bloomberg. Gracias, buenas tardes, mi pregunta. Bueno amigos, así, así, valiente reportera, paró en seco a esta bola de pandilleros de la oposición que no supieron ni qué responder. Están totalmente derrotados porque el pueblo, amigos, el pueblo de México, ya no confían en estos traidores a la patria, ya que están perdiendo todas las gobernaturas. La cuarta transformación, en tan solo cinco años, les ha quitado 22 gobernaturas de 32. Es sorprendente cómo el pueblo de México está apoyando al presidente López Obrador y repudiando a estos malos gobiernos que han saqueado a nuestro país. Amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Porque, amigos, el 2024 va a ganar, ya saben quién, Claudia Sheinbaum. Le van a dar tremenda arrastrada esta bola de pandilleros. Pues vamos, amigos, ahora sí, a despedirnos. Adiós.